Bien, gracias, muy buen día. Gracias a todos los presidentes que nos acompañan. Gracias por recibirnos en su caso a la Primera Revolución. Y permitirnos al Gobierno Municipal de Edilicia, se ha trabajado por el Presidente Municipal, entregar una obra más a paso firme. Agradecer esta mañana de días de comunicación por atender el llamado de los funcionarios del Gobierno Municipal de Edilicia. Gracias a todos ellos. Aquí enfrente de ustedes, agradecer al Regidor Manuel Villanueva. Gracias por su compañía. Justo aquí enfrente de ustedes, nos acompaña el Regidor Jesús Valenciano García. ¡Bravo! Agradecemos también a la representante y vecina de la Colonia Revolución, Rosa Isela Valderrama. Director de Obras Públicas, Eberto Herrera Alonso. Buenos días. Nuestro síndico municipal de Edilicia, Raúl Botello Torres. ¡Bravo! Agradecer su presencia, de nuestro Presidente Municipal de Edilicia, el Contador y el Deputado de la Comunidad. ¡Bravo! 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 Bueno, bien, la descripción de estos trabajos que da cargo del Director de Obras Públicas que nos dé la ficha de boca. Muchas gracias, muy buenos días. Con el permiso del Presidium que ya fue debidamente presentado, señor Presidente Municipal, me permito dar la lectura de la ficha técnica de los trabajos que vamos a dar inicio el día de hoy, avanzando en las prioridades de la electrificación en la Corona Revolución. Hemos recibido las instrucciones del Presidente Municipal de avanzar en el Fondo de Infraestructura Social Municipal para las necesidades básicas, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. y los trabajos a ejecutar es el trazo y localización de estructuras, instalación y suministro de subestaciones monofásicas, seis subestaciones, dos de 25, dos de 37,5 KBAs y dos de 50 KBAs. Instalación y suministro de 420 kilogramos de cable 1.0 y 190 kilogramos de cable acero galvanizado 5.16. Instalación de 1.323 metros lineales de cable múltiple forrado, asimismo la instalación y suministro de seis postes de 12 metros con una resistencia de 750 kilogramos sobre centímetro cuadrado, instalación y suministro de 36 postes de concreto de 9 metros de longitud de 450 kilogramos de resistencia, asimismo también el suministro y la instalación de siete postes de 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado de resistencia, en total 45 postes. Un beneficio directo a los habitantes de la Colonia Revolución, 3.920 habitantes y una inversión directa del presupuesto municipal, del Fondo de Infraestructura Social Municipal, de 1.248.677 pesos con un centavo. Es así como obras como estas siguen abonando a uno de los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal, siguiendo las instrucciones del Presidente Municipal, avanzando en las necesidades básicas de la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, director de Obras Públicas. Señora Rosa Isela, que me alegra este micrófono, que me regrese. Ya que se cae, doña. Buenos días. Pues estoy aquí para darle las gracias al señor Presidente de que se haya acordado que hay una pequeña Colonia, que somos de gente inmilde. Yo fui una de las fundadoras de esta Colonia Revolución. Por jazares del destino, vine a dar a la ampliación Revolución. Yo cuento con el apoyo de toda mi gente, que viene siendo la gente de la Colonia Revolución. Y ahorita pues le doy cordialmente las gracias al señor Presidente que se haya acordado de nosotros para traernos la postería y para darnos ese sueño, se nos hizo realidad ya muy pronto. Nosotros lo teníamos dicho a cinco o seis años. Y pues veo que no. Veo que es muy pronto el expediente nos está haciendo realidad. Gracias al señor comisario que nos ha estado ayudando. Gracias al comité del señor comisario que nos ha enseñado cómo empujar, nos ha empujado para llegar hasta aquí. Y pues qué más les puedo decir, estoy sumamente agradecida a nombre de toda la gente de ampliación Revolución, que somos muy humildes todos los que estamos ahí y esperamos que nos sigan apoyando. Esperamos que nuestros sueños se sigan haciendo realidad como se hicieron un día aquí en la Colonia Revolución. Le damos también las gracias al señor Presidente porque nos ha traído nuevas cosas aquí en la Colonia. Nos ha ayudado a arreglar las calles, nos ha ayudado a combatir un poquito la delincuencia, nos han ayudado, nos han traído muchas alegrías con los bailes, nos han dado mucha diversión. Entonces todo eso desde hace más o menos unos 18 o 20 años no se miraba. Se están mirando esas cosas ahora con el nuevo pisario que tenemos. Y esperemos, esperemos que las cosas sigan así. Y esperemos que todos caminemos a paso firme y sigamos adelante. Y que el señor Presidente nos siga haciendo caso, nos siga echando la mano. Y qué más puedo decir, verdad, les agradezco en nombre de toda la gente de la gente bonita de la Colonia Revolución que se acuerdan de nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que me sentí apuntada porque en la segunda fila me sentí apuntada. Es que me sentí apuntada. Es que me sentí apuntada, mi gente. ¡Bravo! 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 Gracias a Rosicela y gracias a ustedes, eh, también por trabajar en conjunto. El Presidente Municipal de Delicias y el Presidente Público, Jaime de Tante Río, nos habla esta mañana. Para todo lo que necesite. Para todo lo que necesite. Muchas gracias, muy buenos días. Cada día que empezamos con la ilusión de ir a dar un banderazo o de hacer una inauguración de obra, nos sentimos fortalecidos en esa responsabilidad que ustedes nos dieron. Rosy Valderrán, muchas gracias. La vamos a nombrar Rosera porque explica muy bien las cosas y además dice que le echa mucho valor cuando ve a su gente. Hoy veo a mi gente. Es la gente que confió en nosotros, la gente de la Colonia Revolución. Y de verdad, créanme, esta es una de las obras, de las muchas obras que en nuestro Plan Municipal de Desarrollo están contempladas aquí en la Colonia Revolución. Tenemos muy claro, muy claro desde que entramos, cuáles son nuestras colonias que requieren más apoyo. en donde la ciudadanía está luchando cada día con más trabajo, con sus niños, para salir adelante. Les comento que en el Fondo de Infraestructura Social Municipal, en este año 2015, ustedes también siguen incluidos porque son gente muy importante para nosotros. Esta electrificación es necesaria, no podemos tener la ciudad, el municipio número 25 de México, de 2.451 municipios, el 25 que se supone que es de los más avanzados. No podemos permitir que hermanos de nosotros no tengan todavía acceso a la energía eléctrica, al drenaje, al agua. A veces nos comentan que al municipio no nos competen las áreas de agua potable, alcantarillado. Eso es cierto. Pero el hecho que no nos competa no quiere decir que no nos sea importante y tenemos que hacerlo aunque no nos competa. El sector educativo, las techumbres, las computadoras, el internet, nuestras escuelas, no nos competen por ley, pero sí moralmente. Y con cada uno de ustedes que hemos ido a visitarnos a su casa, a pedirle su apoyo para trabajar por ustedes, tenemos ese compromiso. Esta inversión de 1.250.000 pesos del municipio es una inversión súper importante. Yo les quiero adelantar que ya va bien avanzado una unidad deportiva de una inversión de más de 4 millones de pesos para ustedes. Estoy trabajando cada día con la colonia revolución. Quiero que ustedes cada vez tengan más caras pavimentadas y que tengan más oportunidad de sentirse orgullosos de su colonia. Que sus niños cuando vayan saliendo vayan haciendo esta colonia. Uno de los pueblos que después platiquen y digan nuestra colonia revolución era de las que menos había obtenido pero hoy miren cómo está avanzada. Yo quiero que sintan orgullosos de ella. Es de las colonias rurales más grandes que tenemos. La Hidalgo, la Revolución son de las más pobladas y con gente que está luchando por salir adelante. La presidencia municipal es odiado. Ayúdenos, oriéntenos. Nosotros somos respetuosos. Sabemos entender el consejo de la ciudadanía. Ya en este mes de febrero que viene cuando el frío ya será vamos a empezar nuevamente con las visitas a sus colonias. necesitamos llevar el municipio con ustedes a su colonia para que ahí mismo platiquemos con cada persona de sus problemas personales que necesita apoyo o de los problemas de su comunidad que son tal vez los que más nos interesan porque abarcamos más gente. pero no estamos cerrados a escuchar cada persona cuando requiere un apoyo individual. En la presidencia municipal quiero agradecer a los regidores gracias Jesús coordinador de la fracción TAPAN es de Obras Públicas y nos ha ayudado mucho en esta administración gracias regidor Villanueva por su gran trabajo. Hemos hecho un equipo que está pensando en ustedes. Los funcionarios muchas gracias porque cada uno en la medida de su posibilidad hace su mejor esfuerzo. Eberto Herrera gracias arquitecto el director de Obras Públicas cada día estamos haciendo proyectos en cada una de las colonias de Licia cada vez el más grande pero también debe ser más grande nuestra voluntad y nuestra voluntad debe ser dirigida a las zonas que más lo requieran. Es en la obligación de todo funcionario público detectar donde la gente más necesite el apoyo y ahí dirigir el esfuerzo no buscar su beneficio personal. Nosotros no buscamos beneficio nosotros sino el beneficio colectivo el de ustedes. Hoy esta electrificación es una obra muy importante puede ser que no sea de relumbrón pero como es útil porque de aquí inician trabajos también de rehabilitación de su zona urbana de pavimentaciones y que cada uno de ustedes se sienta con la raíz y la pertenencia aquí en su colonia. Muchas gracias al síndico municipal todos los días en los que a veces concluimos nuestra jornada a las 3, 4 de la tarde en la medida de las posibilidades nos damos una vuelta vemos una de las obras que está pendiente y estamos viendo los avances el avance de mis obras lo sé por obras públicas pero también lo sé por la sindicatura gracias por su trabajo señor síndico porque de verdad usted fue electo para vigilar que se trabaje y que se apliquen bien los recursos lo felicito por ello a todos ustedes a los medios de comunicación que no nos han abandonado nos han llevado a los delicienses la noticia que está pasando la gente se anima la gente habla estoy en la estación de radio y la gente habla para decir que a nosotros nos va a tocar quiere decir que saben que se está trabajando que saben que estamos haciendo un esfuerzo y me da gusto escucharlos a punto a los domicilios y voy y los veo y donde vemos que ahora es muy necesario no sé cómo le hacemos sacamos agua de las piedras pero vamos a luchar porque el delicias cuando concluyamos este compromiso sea mejor que el que iniciamos y que quien venga entre con todo el ánimo a trabajar con ustedes la revolución es una economía muy importante para nosotros ese acceso que me tocó ahora que entré conseguir que se terminara que el gobierno del estado se comprometiera con el gobierno el gobernador dijo lo que concluyo ya tenemos el trato del acceso vamos a seguir trabajando traemos proyectos muy importantes y cuando son proyectos no hay que decir mucho porque dice uno después se me ceba que no se me cebe pero si les digo que hay muchas cosas buenas por venir porque la voluntad la traemos a la presidencia yo quiero la voluntad de ustedes su cariño como lo han demostrado y todo su trabajo y empeño como gente que viene de abajo y que quiere una mejor forma de vida en la presidencia musical vamos a trabajar de la mano con ustedes muchas gracias vamos a dar este arranque este banderazo y espero muy pronto estar aquí cortando el listón de esta bonita obra para ustedes gracias gracias